de telecomunicaciones Ondutel. Hasta esta fecha, escuche usted, hasta esta fecha se reportan pérdidas por más de mil ciento ochenta y cinco millones de lempiras. Pérdidas técnicas o y no técnicas si usted lo quiere manejar así en Ondutel. Solo en el año dos mil dieciocho, de acuerdo a este cuadro estadístico que presentamos en TN5 matutino, las pérdidas alcanzaron los doscientos tres millones novecientos treinta y seis mil lempiras. En el año dos mil diecinueve, se reportaron un total de trescientos cuatro, trescientos ocho millones cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis lempiras en pérdidas. En el año dos mil veinte, se reportaron doscientos noventa y nueve millones sesenta y un mil quinientos sesenta y seis lempiras en pérdidas. En el año dos mil veintiuno, la estatal cerró con un total de trescientos doce millones ochocientos seis mil setecientos cincuenta lempiras en pérdida. Y lo que va del año dos mil veintidós, de acuerdo a este informe financiero, que damos a conocer en TN5 matutino, reporta pérdidas de sesenta y un millones nuevecientos ochenta y seis mil seiscientos once lempiras. Solo en el mes de enero, se reportaron quince millones de pérdidas y en el mes de febrero, cuarenta y seis millones de pérdidas. Ondutel sigue reportando pérdidas considerables y no existe ni una sola intención de invertir en una empresa conocida como la empresa de los huevos de oro, en el tiempo donde todo mundo se aprovechaba de Ondutel, la empresa de telecomunicaciones en Honduras. Repito, el gran total de pérdidas desde el dos mil dieciocho hasta el dos mil veintidós, sobrepasan los mil ciento ochenta y cinco millones de lempiras. En números rojos, la empresa Ondutel en estos momentos en el país. ¿Cómo reaccionan los sindicalistas ante esta triste realidad de Ondutel? Tony Munguía. Así es, Ramón, después de haber presentado este informe, usted ahí en el set principal, me encuentro esta mañana con miembros del sindicato de la empresa estatal de Ondutel. Eker Morales, presidente de la seccional número uno. Nos acompaña también Ana Alvire y también Francisco Lanza. Esta mañana ya usted escuchó este informe que ha presentado Ramón Edgardo en el noticiero. Sí, muy buenos días, Tony, gracias por esta entrevista. Quiero decirle al pueblo hondureño, también a las autoridades del gobierno y a todas aquellas autoridades interesadas. Desconocemos nosotros realmente de dónde sacan todos esos números. Todos los gobiernos anteriores han venido a dar en números rojos esta empresa porque la misión que han traído es reventarla. Por esa es la razón que dan números rojos, pero es una empresa rentable. ¿Cómo es posible que una empresa que tiene una pérdida de más de mil millones no haya quebrado? Es una falacia, están mintiendo. Si quieren realmente sacar números verdaderos, manden una auditoría forense por una empresa realmente auditora que pueda dar realmente la situación actual de esta empresa. Pero esa es una falacia para nosotros. Donde usted es rentable, donde usted tiene la capacidad para salir adelante, solo se quiere voluntad de los gobiernos y en este caso esperamos que doña Xiomara pues le cumpla al pueblo todas las promesas que ha hecho en referente a las estatales y nos mande pues inversión, es lo que necesitamos. Ahora bien, se está denunciando también aumentos dentro de la estatal, donde usted, Ana Elbir, esto es así, y los mismos políticos están involucrados en esto. ¿Cómo está esta situación? Sí, buenos días. Sí, se está mencionando aumentos en la empresa, pero nosotros hacemos un llamado, ¿verdad?, a nuestro gerente, ya que el día de hoy prometió que tendríamos una reunión, el cual todo esto se iba a revertir, ¿verdad? Todo esto se iba a revertir porque no podemos tener aumentos en una empresa en la cual queremos rescatar, en la cual nosotros nos deben todavía enero, febrero y marzo, no podemos tener aumentos, ni reclasificación de puestos, ni nada. Yo digo que más adelante cuando ya la empresa esté ya levantada, ya con la telefonía móvil, ya con la banda 700, ¿verdad?, de la telefonía móvil, que son nuestras opciones las que tenemos ahorita, con el internet por fibra óptica para las casas, donde ya está la empresa prácticamente en la altura que tiene que estar, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué estos números rojos, qué es lo que está pasando en la estatal? He cara dicho que son, que son mentiras por parte de la estatal, pero ¿por qué está sucediendo esto si es una empresa rentable, una empresa que siempre ha sido, por decir así, la empresa de los huevos de oro, como le he dicho, donde los empleados incluso hasta les gusta trabajar, pues, ¿qué es lo que está pasando, señor Lanza? Bueno, en primer lugar, quiero decirle al pueblo hondureño que vamos por el rescate de Hondutel, que es una empresa del pueblo. No, no es cierto que esté en esa situación que han mencionado. Una de las pruebas de ello es que uno de los gerentes anteriores consiguió cantidades millonarias de dinero para despedir a un montón de personas, ¿verdad?, y en vez de haber utilizado ese dinero para inversión. Escuchamos a nuestro gerente actual, al cual apoyamos al 100%, queremos aclarar, pero nos llamó mucho la atención que mencionó el despido de mil trabajadores, y para eso necesitaba conseguir mil millones de lempiras, pero con mil millones de lempiras, invertidos en Hondutel, no habría necesidad de despedir gente, sino más bien contratar técnicos, contratar gente de mercadeo, contratar todo el personal que sea necesario para rescatar la empresa del pueblo. No queremos seguir con las mismas prácticas del pasado, de venir a despedir gente para venir a contratar activistas políticos, sino que queremos que se rescate la empresa del pueblo, y una vez rescatada y con producción, entonces poder contratar a cualquier cantidad de personas capacitadas para levantar esta empresa. Entre enero y febrero son 61 millones de lempiras en pérdidas. ¿Ustedes creen que es una cuestión, más que todo, para despedir a la gente por parte de la gerencia, ECA? No creemos tanto así. Creemos que es una cuestión que se ha venido arrastrando por los gobiernos anteriores. Creemos que don Carlos Olmen Montoya tiene toda la buena intención. Solo esperamos que de la misma manera, pues, la presidenta, doña Xiomara Castro, pues, ayude al gerente para que pueda rescatar esta empresa. Ya lo ha dicho don Russell, Tomé, vicepresidente del Congreso, y así mismo otros diputados, están apoyando a Hondutel, están apoyando para el rescate de Hondutel. Solo necesitan, entonces, que se meta una ley para poder rescatar todo lo que le quitó Conatel y todas esas otras empresas que todos conocemos en Honduras, que son los elefantes blancos que han venido a chupar esta empresa. Solo eso están esperando estos diputados. Bueno, ¿y a cuántos empleados les han aumentado? ¿Cuál es el informe que ustedes tienen como sindicato? Bueno, hay más de diez personas que se le está haciendo algún reajuste. Don Carlos Olmen Montoya, hay que aclarar esto. Él menciona que son puestos relevantes, que necesita, que por la importancia y por la, y por la, ¿cómo se llama? Por todo el trabajo que ellos van a tener, la carga laboral, era necesario aplicarles un reajuste. ¿Y es cierto que son familiares de políticos? Desconocemos esa parte. Lo que sí puedo decir que nosotros, la seccional de Francisco Morazán, se opone no a que se les dé los reajustes a los compañeros, se está ya plasmado en el contrato colectivo, sino al momento. Consideramos que no es el momento para estar haciendo reajustes, porque tenemos más de doce años, hay gente ganando menos del salario mínimo y no pueden haber reajustes de más de diez mil empiras en una empresa que dicen que está en quiebra. Bien, muchísimas gracias a los miembros del sindicato de la estatal de Hondutel. No sé si tenemos alguna consulta en los estudios. Volvemos con usted, Ramón. Bueno, gracias, gracias, Tony. Gracias por este reporte. Diez personas. Yo no voy a mencionar nombres acá, quienes estarían obligados a dar los nombres son ellos, los sindicalistas. Pero hay personajes acá que son conocidos, que anduvieron rebotando los nombres de ellos en las redes en las últimas horas, aumentos de 15 mil, 20 mil empiras. En una empresa donde hay muchos empleados que no les pagan, no les han pagado ni enero ni febrero. Y a otros que les deben todavía el aguinaldo de diciembre. O don Carlos Orbi Montoya tiene que usar la reingeniería en Hondutel y rescatar esta empresa estatal, repito, antes, antes conocida como la gallinita de los huevos de oro. Vamos a la pausa.